La fiesta del inmigrante es una fiesta enorme, en donde hay involucrados muchos grupos, muchas personas, muchos cocineros, muchos artistas, mucho equipamiento, mucha infraestructura y cuando uno debe postergar algo después, volver a armarlo es absolutamente complicado. Tuvimos una intención de realizarla el próximo fin de semana, pero hay dos grupos que son los que llevan adelante el espectáculo de la llegada del barco con sus danzas, que no van a estar. ¿Por qué? Porque ellos habían programado su actividad contemplando que el 9 estábamos aquí con la fiesta del inmigrante, bueno, son dos academias que tienen previsto viaje con sus alumnos, por lo tanto no la podemos hacer porque el evento, que dura dos horas, se reduciría a la mitad y es una lástima. Luego de acá a fin de mes, todos los fines de semana hay actividades, que la municipalidad, que la dirección de cultura está gestionando, una actividad con los caballos por el día del animal, una cabalgata con juegos ecuestres a beneficio de la escuelita de Martín Fierro, la Bienal del Libro y yo no puedo poner luego la fiesta del estudiante en el parque y otras más, yo no puedo, no podemos poner este evento porque yo tengo acuerdos que debo respetar. Por ahí pasa también que están los artistas, están las colectividades, pero no está el escenario, por ejemplo, o no está el sonidista o no está la puesta de luces. Estamos avanzando despacito como para que todo se articule para poder hacerla, pero ya va a ser los primeros días de octubre. Bueno, lamentablemente es esto, queremos que todos los que trabajaron tanto para esta fiesta estén presentes y bueno, es muy difícil de volver a armar, obviamente que la vamos a hacer, pero bueno, denos un par de días a ver cómo podemos conjugar todos estos factores para que se alineen y que la podamos hacer como debe ser, sin que falte nada.